Hola amigos de WALAC Noticias, hoy nos encontramos en un nuevo programa de Voces y Rostros y hoy nos acompaña Betina Villegas, ella es una joven fotógrafa egresada de la Facultad de Comunicación en la Universidad Nacional de Piura y hoy vamos a conocer un poco más de su historia. Hola Betina, ¿cómo estás? Hola Malú, bien, gracias. Betina, ¿cómo es que empezaste con esto de la fotografía? Todo fue cuando tenía 15 años, más o menos aproximadamente. Mi mamá me acuerdo que le pedí por mis 15 años una cámara, un Canon que era súper malo la verdad, y una laptop. Y me acuerdo que desde ahí yo me alucinaba la fotógrafa tomándole fotos a los labiales de mi mamá, todo porque salía el fondito borroso. Claro. Y bien emocionada. Es la primera impresión cuando te compras una cámara así. Claro, y era como que el fondo yo soy genial en serio, pero no, al final, o sea, creo que desde ahí nació el bichito, aparte que mi mamá siempre me ha inculcado con las películas y era como que hoy yo tengo algo con eso, me siento, o sea, inspirada con hacer fotos, es muy genial. Claro, claro, es muy importante, bueno, es más o menos, claro, yo lo veo como una guía, ¿no?, aprender de películas, porque es como que Dios, es todo un mundo de estilos, es todo un mundo de teorías, a veces te educas viendo. Sí, eso es lo que me pasó, mi mamá me enseñó las películas de Rambo incluso, y creo que yo desde ahí aprendí, o sea, la fotografía en las películas, y creo que en base a eso me guía, no tenía un maestro, o sea, que me enseñara sobre fotos. ¿Y tu cámara mencionaste que era mala? Sí, era demasiado mala de enfocar, se demoraba mil años en enfocar, y yo, Dios, cámara por favor funciona, ahorita creo que ya ni siquiera sé dónde está, aunque hubiera gustado guardarla. ¿Era una cámara compacta o reflex de CRL? Sí, o sea, era, ni siquiera me acuerdo, solamente sé que era una cana negrita, y nada más, eso es lo único, la cámara creo que se la dio mi hermana y después nunca más supe de esa cámara. Claro, y después de esa etapa, ¿no?, de tomar la fotografía, quizá como un joven, ¿no?, como tú mismo lo decías, ¿no?, te emocionabas por el fondo borroso, ¿ya?, ¿cuándo fue cuando decidiste ya tomarlo en serio? Creo que fue cuando empezó la universidad, era como que veías más gente, o sea, de los ciclos más mayores, por así decirlo, que tenían sus cámaras, y yo como que quisiera aprender más sobre fotografía, y justamente llevamos un curso que nos hicieron hacer una fotonovela, y mi mamá en ese tiempo ya, gracias a Dios, me había comprado una cámara buena, y yo bien emocionada, me decían, tú Betina, tú tomas las fotos, tú que eres genial, y yo, como que te sientes como que, sí, alaba en tu trabajo, o sea, sí eres buena en eso, y creo que ese fue el momento exacto, si no hubiera sido por la universidad, creo que no, no me hubiera dado cuenta. Y tú has tratado, claro, has tratado de anexarlo con lo que haces, ¿qué es lo que más te gusta de la comunicación? De la comunicación, me gusta la publicidad, eso es algo que no todo el mundo sabe, pero sí me gusta, me gusta lo audiovisual en el sentido de ver las películas, y, por ejemplo, ver la iluminación, o cosas así, pero no me gusta editar, eso sí, no, me gusta editar, es muy pesado. Sí, es muy pesado, la verdad, no le veo sentido, hay gente que le gusta, pero a mí no, me resulta tedioso, y después la fotografía, obvio, y nada más, creo que la redacción no se me va muy bien. Claro, pero como te digo, tú, por ejemplo, con el marketing, ¿lo has tratado de anexar? ¿Habías hecho prácticas, por ejemplo? Sí, estuve practicando como diseñadora, de hecho, no era como que super wow mis diseños, pero era como que sí me gustó, o sea, me entretiene estar haciendo eso, y es como que algo que pudiera hacer a la par de la fotografía. Claro, ahora volviendo al tema de tu cámara fea, supongo que ya has cambiado de cámara para hacer lo que tú haces, ¿no? Sí. ¿Qué cámara te compraste? Tengo un T3, tengo un T3 y un lente de 50 y otro de 35, que es el que me he recién comprado actualmente, y ese es el que más uso, de hecho, creo que me he enamorado de ese lente. ¿Por qué? Es, aparte que el 50 sentía que me quitaba mucho espacio, o sea, el tomar fotos, porque obviamente es para retratos, creo que el 35 ya empieza lo más angular, o sea, ya es como que más espacio tienes que tomar la foto, y ya no es como que tengo que estar retrocediendo mucho, y no sé, me gusta, aparte que no es como que la marca de Canon, porque es un yo, ¿no? Pero a ser un lente barato creo que está bien para la calidad que tiene. ¿Es barato? Más o menos, ¿cuánto cuesta? Creo que me costó algo de 300 sueles, o 400, no pasa de 400, la verdad, pero sí. Bueno, ya sabes. Sí, es muy barato, y la marca sí es buena, creo que hay para Canon y Nikon. Para Canon y Nikon sí debe estar marcado, mira. Y ahora, en los rubros de la fotografía, ¿no? ¿A cuál más te dedicas? He tenido etapas, la verdad. Primero empecé con el paisaje, que es lo que todo el mundo empieza, creo que cuando hace fotos. Después, sí, en mis malitos flores, yo con mis mariposas. Y después fue con la fotografía en las calles, que creo que me gusta tomar fotos en las calles, aunque me da un poco de roche, y me da miedo porque me roban, la verdad. Puedo sonrías, Joaquín, esta ciudad que está llena de gente mala. Exactamente, tengo miedo a sacar mi cámara. Después, seguí con lo que era el fotomontaje, que eso sí tuvo un poco de miedo, porque cuando empecé, era como que la gente te empieza a decir como que, ¿por qué haces eso? La imaginación que tienes, sientes como que un roche que la gente vea esas fotos. Y creo que eso es lo que más me ha hecho, o sea, que la gente me conozca. Pero ahorita sí estoy un poco más como que en descanso de eso, y para conocer otros rubros, tampoco me quiero centrar en eso. Estoy en retratos, en retratos en general. Pero igual, aunque no te quieres quedar en eso, vamos a hablar hoy día, porque les cuento que Betina administra una página, bueno, tu Instagram, ¿no? Sí, Instagram. Que la verdad es muy, muy visitado, y tiene muy buenas fotos, yo por eso le invité a venir aquí, porque dije, qué impresionantes trabajos haces, ¿no? Y claro, quería que me hables un poco como este proceso de creación, quizá. Creo que más es tener una libreta, eso es lo que yo hacía, ahora ya no lo hago tanto, porque ya tengo mejor un banco de imágenes que me voy imaginando, y no soy buena dibujándolo, pero es una libreta donde vas haciendo todos tus, o sea, tus bocetos que quieres, de la foto. Y eso te guía mucho, y también buscar, por ejemplo, inspiraciones de otras personas, o sea, no que te copies, sino que te inspires. Claro, como tarantino. Y al menos lo a tu estilo, claro. Lo a tu estilo, y no sé, creo que eso es lo que yo hacía. Ahora ya más lo he perfeccionado, sí tengo mi libretita y todo eso, pero no es algo que ya utilice tanto. Y bueno, también he visto, ya que tocaste el tema de audiovisual, cuando empezamos, lo de las películas, he visto algunos de tus montajes que has utilizado personajes, ¿no? De otras películas. Sí, utilicé una a Totoro, que es una película que a mí me gusta, no sé por qué, incluso tengo una herena de Totoro. Este, mi vecino Totoro, sí, o sea, me acuerdo el nombre en inglés, pero creo que es mi vecino Totoro. Y después tengo, hice una por la serie de Extraña Things, también, porque me súper gustó la serie. ¿Qué más? He hecho otra de películas. Creo que esas dos exactamente, de películas, sí. Claro. ¿Y ahora ya has pensado en hacer otras cosas diferentes? Sí, de hecho estoy haciendo retratos. Creo que quiero hacer más de eso porque no me quiero quedar en un solo campo. Incluso, me está gustando tomar fotos a bebitos, no sé por qué. No sé por qué, en serio, no es que me gusten tanto los bebés, pero verlos ahí, todos chiquitos. No sé, me da mucho, ¿no? Sí, y me gusta porque no solamente he costado una foto, sino también de las cosas que vas a utilizar, la escenografía, los accesorios, todo como muy bonito. Y para tener recuerdo es algo muy bonito, la verdad. O sea, si hubiera sido chiquita me hubiera gustado que me tomé buena foto, sí, la verdad. La verdad que sí, porque con los recuerdos que yo tengo, me van a hacer quemarlos. Sí, este, bueno, también hablemos de tu página. Tienes una página donde haces sesiones de fotos, creo, ¿no? Sí, el fanpage de Facebook es donde pongo todas las fotos, todas las sesiones que hago, ya sea bebitos, retratos y la artística que son, o sea, aparte. Y en las de Instagram sí soy más selectivo para las fotos. Pues creo que ahí sí se ve un poco más, veo el estilo y que las imágenes encajen bien y que a la gente no tanto le guste, sino que yo me siento feliz con las fotos que estoy compartiendo. Claro. Más que eso. Y en las sesiones que tú haces, ¿tienes algún estilo en particular o también has tenido tapas? Eh, he tenido tapas. También. He tenido tapas en donde le ponía mucho contraste a las fotos, no sé por qué. Ahorita yo me pongo a ver y me tiene que estar tensa. Ahora lo hagas. Sí, ahora no, no lo hagas, por favor. Pero no, creo que soy muy amante de las cosas antiguas, no sé por qué, del estilo antiguo. Vintage. Claro. Y aunque me dicen que puede ser una moda, creo que es un estilo. Y cada persona tiene un estilo y como dicen, el arte es subjetivo, o sea, cada persona lo ve diferente. Al ojo humano es totalmente diferente. Y creo que me gustan mucho ese estilo y más los amarillos. Tengo un amor por los colores amarillos y marrones. No sé por qué así. Soy como que todo el mundo, hasta una amiga me dice, ¿por qué Betina, tus fotos son marrones? No entiendo, a mí no me gustan, pero a mí sí me gustan. Por eso. Pero saben bien, ¿no? Sí. Adquieren esa... Hasta yo pienso que son tomadas con cámaras analógicas. Claro. Tienen ese estilo. Quien quisiera que haya una cámara. Claro. Y eso más o menos trato de imitar, lo de estilo de las cámaras analógicas. Porque me gusta, la verdad. Y no sé, me gustaría tener una también, una cámara analógica. Claro. Y bueno, a mí me gusta bastante tu estilo porque no es muy común ver ese tipo de fotografías, ¿no? Claro, la típica fotografía en que la chica posa y ya un poquito más parece modelo. Yo veo tus fotos y yo digo, Dios, esto, esto ni siquiera parece natural, esto es mucho más que natural. Parece que supieras retratar la esencia de la persona, ¿no? Creo que eso, cuando yo me planteé hacer retratos, porque yo antes era el no Betina, nunca vas a hacer retratos, pero, o sea, cuando empecé a hacerlos, fue como no trates de hacer lo mismo que todos hacen. O sea, encuéntrale algo a tus fotos, una esencia que a ti te defina. Así sea extraño, así la gente cuando le tomo fotos le digo, pero Betina, es que no sé, lo veo raro. Y no, o sea, creo que eso es lo que quisiera que sea diferente del resto. O bueno, ese es mi estilo, así que no sé, cuando le tomo fotos a mis amigas es como que, a una amiga en particular era como, ella hacía todo lo que yo decía. Y por dentro sé que decía, pero no sé qué estás haciendo, no sé cómo van a salir, pero confía en ti porque eres mi amiga y sé que van a salir bien. Por eso. Bueno, Betina, tú al comienzo me dijiste que eras tímida. Sí. Pero, ¿cómo haces al momento de fotografiar fotos? Porque, claro, para la fotografía, para el fotógrafo está prohibido ser tímido, tienes que contagiar cierta seguridad a tu fotografiado. Solo que quieras fotografiarlo tímido, pero yo no veo timidez en tus personajes. Eso es lo que mucha gente me dice, que tú eres muy tímida. Y eso creo que es un punto menos a mí, porque soy muy tímida. Incluso cuando tomo fotos a personas, soy muy callada. Y dentro de mí estoy como Betina, hablo Betina, hablo. Pero creo que cuando ya empiezo a tomar las fotos, cuando sale de verdad mi personalidad, es como que les digo, aquí les voy haciendo las conversaciones y todo eso. O sea, la gente sí tiene un prospecto de mí que soy tímida. Y de hecho, me ven por la calle y yo no soy la persona que conversa así mucho. Pero creo que al momento de tomar fotos, es donde de verdad, o sea, te muestras cómo eres. O sea, de verdad yo sí me muestro cómo soy al tomar fotos. Creo que eso le da confianza a la gente. Claro. Y tú, no sé, o sea, no es que uses alguna estrategia en particular para tomar fotos. Porque, por ejemplo, algunos fotógrafos famosos, qué sé yo, cuentan chistes, se ponen a hablar de su vida. Como un fin claro de soltar a la gente que fotografía. Es más, recuerda ahorita a un fotógrafo, no recuerdo el nombre, pero así esperar a sus clientes muchas horas para fotografiar justamente ese momento exacto en que ya te das cuenta que ese estado de malestar, ¿no? Que claro, todo el mundo se toma fotos sonriendo, pero casi nunca nadie se va a tomar fotos molestos. No sé, creo que eso me falta un poco a mí. Creo que soltarme un poco más con la gente. Pero funciona. Claro, funciona algunos veces, no es que crea que siempre, o sea, yo creo que no siempre va a ser así. Creo que ya debería cambiar un poco y ser un poco más abierta con la gente. Igual tengo el sentimiento, o sea, el sentimiento de que la gente al momento de que les toma las fotos y todo eso, sale satisfecha. O sea, y es bonito cuando te dicen las fotos quedaron muy bonitas y todo eso. Y yo, qué emoción. Gracias. Sí. ¿Y tú piensas estudiar fotografía? Tenía pensado. De hecho, en un principio, cuando estaba empezando la carrera, vi que fotografía lo llevaba casi en el séptimo. Y yo todavía estaba por el tercero y era como que Dios, no sé qué voy a hacer. Y tenía pensado estudiar fotografía, pero después vi que aquí en el Perú es caro estudiar fotografía. De hecho, cualquier rama artística es caro. Aparte por los implementos es muy caro. Y creo que lo que optaría ahora serían por talleres o cursos más. Porque creo que la fotografía más se aprende con la práctica. Y obviamente necesitas teoría para la iluminación y cosas así, pero creo que más es error, prueba. Prueba y error. Así vas aprendiendo. Creo que así aprendí yo. De tomarle fotos a labiales, a tomarle o hacer fotomontajes y primero frustrarme porque se colgaba la computadora y no, las fotos se me borraban y todo eso. En verdad ha sido todo un dilema. Y creo que hasta más de uno se molestaron porque yo me frustraba mucho con las fotos. Creo que eso es lo malo de ser perfeccionista. Creo que es muy malo ser perfeccionista, la verdad. Pero claro, supongo que es algún aspecto de que tú quieras que las cosas sean buenas, ¿no? No es que tomar fotos te frustre porque hay gente que es tan contradictoria como ciertas personas que las cosas que les gustan les frustran a veces. Claro, creo que me frustra cuando no me sale bien. Al momento de tomar la foto no, sino cuando, por ejemplo... ¿Ya las ves? Sí. Tomadas. Y estoy como que, ah, no, es que no debía serle esto, no debía serle otro, pero yo creo que después ya voy aprendiendo. O sea, voy aprendiendo que nada es perfecto y que, o sea, me voy a tener que acostumbrar a lo que me sale bien. No es, como decían, ser conformista, sino aceptar que tienes un error y vas a poderlo superar o mejorar en otra próxima foto. Claro, es lo mejor, creo yo, ¿no? Aceptar los errores. Claro, y en este caso tú misma te haces la crítica, ¿no? Sí. Hay gente que las otras personas le hacen las críticas. Igual no lo considero mal, pero... O sea, hay que tomar eso al favor, ¿no? Claro, claro. O sea, las personas debemos saber también qué críticas son constructivas y qué críticas no son constructivas, ¿no? Y las no constructivas, sí hay que dejarlas de lado, ¿no? Porque, claro, fácil te dan alguna crítica y te dicen, no, tú no sirves para esto cosa. Claro. Y Betina, dices, ay, no, ya no me voy a tocar la cámara. Yo creo que ya se lo pensaba de mí misma, hasta que yo misma dije, no, o sea, no puedes seguir pensando así, creo que ser perfeccionista es bueno y malo a la vez, en ese aspecto. Bueno, y reconocer también que tienes mucho talento. Gracias. Bueno, yo te felicito por el trabajo que haces. Más bien, te dejo el espacio para que invites a la gente de Wallach para que visite tu Instagram. Mi Instagram es arroba, este, medialuna, con doble E, y mi página de Facebook es mi nombre, Betina Villegas, con doble T, por si acaso, porque la gente se confunde. ¿Y página de Facebook solo Betina Villegas? Sí, Betina Villegas Fotografía. Ah, fotografía. Ahí subes todo. Sí, ahí subo más lo que sesiones. En Instagram sí va a encontrar cosas más como personales. Claro. ¿Y la gente que quiere tomarse alguna sesión de fotos, a dónde? A la página de Facebook. Así que me escriban y yo les contesto al toque. ¿Tienes algún número, por si acaso? Sí, pero no me lo sé. Bueno, después lo ponemos. Sí, es de lo mucho que roba en esta ciudad. Tengo que dejar tener un número estable en mi cabeza. Yo también ando de lo mismo. Bueno, es porque no quiera dar mi número, solo que no me lo acuerdo ya. Bueno, Betina, esto ha sido el programa de hoy. Hemos estado con Betina Villegas, una talentosa fotógrafa y también diseñadora gráfica, ¿no? Porque ya está empezando a hacer unos muy bonitos montajes que pueden ver en el Instagram que ella ya mencionó hace un momento, que era arroba, media y aluna. Sí, con doble E. Con doble E. Bueno, ya saben, la pueden visitar en esos espacios virtuales para que vean el excelente trabajo que hace Betina. Gracias. Y nada, sigan compartiendo las entrevistas de Voces y Rostros para difundir el talento peruano, que ya saben que siempre lo van a tener aquí. Y bueno, gracias por vernos. Y esto ha sido todo por hoy en Voces y Rostros con Betina Villegas. Hasta luego.